El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que en cuanto el Senado de la República, una vez aprobada la reforma político-electoral y que ese órgano legislativo la turne a San Lázaro, se le dará máxima prioridad a su discusión. El diputado presidente remarcó que la máxima prioridad que se le dará a esta reforma que se les envíe por parte de los senadores será respetando lo que establece la ley orgánica del Congreso y el reglamento de la Cámara de Diputados. En declaraciones previas a la sesión que se realizó pasado el mediodía de este martes, donde se discutió en el Pleno del Senado esta reforma, luego de que fuera aprobada en comisiones, Anaya Cortés aseguró que esta reforma es de máxima trascendencia para el país y que se discutirá de manera franca, abierta y transparente. El legislador panista explicó que se tiene previsto que tanto la reforma político-electoral como la energética se discutirán en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, mismo que concluye el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, apuntó, esto dependerá de lo que decidan tanto diputados como senadores. En este sentido, Ricardo Anaya consideró deseable que todas las fuerzas políticas participen en la discusión de las reformas, dado que todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión son necesarios. No obstante, expresó que al final es decisión de cada grupo parlamentario y de cada diputado, en lo individual, la postura que asume y si decide o no participar en los debates de las reformas. Informo para Nuestra Vición Noticias, Héctor Tapia.